El primer reto en aguas abiertas fue en el 2000, en Formentera, y desde el 2000 y el 99, que empecé a entrenar de manera importante en el mar, hasta el día de hoy he visto un gran deterioro del mar Mediterráneo. Y es algo que nos preocupa, tanto a Boris como a mí, como a mucha gente, como Save the Met. Y precisamente este reto lo queremos dedicar a este propósito de recuperar y preservar nuestro mar Mediterráneo por una parte concienciando a la gente, por otra parte recanduando fondos para Save the Met. Esta fundación que también tiene este principal propósito de recuperar y de luchar por la preservación del mar.